Ustedes en Aquí se Baila, nuestra tabla de posiciones. Observemos, recuerden, son los resultados parciales. Nos falta el voto secreto de nuestra presidenta del jurado. Tenemos a Pia María Silva con 14 puntos, liderando hasta el minuto esta competencia. Lo sigue muy de cerca Emilio Edwards con 12, luego Ángel Torres con 11, María José Quiroz con 10, Carla Nelo con 9. Hasta ahí las votaciones. Todavía nos quedan parejas para observar, bailar sobre el escenario. Y a eso es, ¿a dónde vamos? ¿Continuamos? ¿Sí, les parece? ¿Sí? Muy bien, vamos a irnos con ellos. Llegan hasta este escenario, una vez más, Chantal Galloso y Tiago Cuna. Una de las parejas simplemente fuertes de esta competencia. Un par de errores en los Leafs los mandó hasta esta situación. Están aquí defendiendo su estadía en Aquí se Baila. Veamos cómo llegan hasta este desafío. Y ya está probado todo en el escenario, así que solo disfruta. La nervio, ¿no? Pero también hace parte de todo el proceso, este es rico. Yo ya disfruto ese nervio. Se pasa bien. Yo digo que siempre cuando se maquilla y pone la ropa, ya empieza y ya los músculos se contraen. ¿De qué estamos bien? Noté un poquito laboroso un par de Leafs que estaban como ya con un poquito demasiado esfuerzo ahí. Tenemos entonces la ganadora, Valerojón. Ahora nos toca bailar otra vez. Y siguimos el juego. Si es así, no va. Hay que ensayarlo bien. Pero sí tenemos algo. ¡Oh! Increíble. Señoras y señores, Chantal y Tiago haciendo de las suyas. Pero yo me asusté en un minuto, no sé ustedes, pero cuando se lanza a Tiago, dije, ¡Pero esto va a salir mal! Pero no. ¿A ver? Sí, ¿o no? Ok. A ver, vamos respirando. Recojamos un poquito de aire. Recobremos el aliento. Repito, un gran aplauso para Chantal y Tiago en esta oportunidad. Sexto duelo, una segunda presentación defendiendo su estadía. Primero que nada, terminado su primer desafío, hemos un poquito afectado a más. ¿Qué Tiago? ¿Por qué? Yo soy muy autoexigente, pero no es que esté enojada, como que digo, ¡Ay, ya! Empiezo mi máquina a pensar y digo, ya, hay que solucionar, hay que hacer esto, esto. Nos pusimos a ensayar apenas llegamos a la casa. Tuvimos mucho rato y ahora en la mañana también volvimos a ensayar. ¿Harto ensayo? Harto ensayo. Mucho ensayo entonces. Dicen que salieron de acá, se fueron a practicar, luego me imagino un poquito de tuto, volver a practicar. ¿Cómo se sostiene el amor entre tanta competencia y ensayo, Tiago? Hace parte del amor, ¿no? Por supuesto. Se hace en nuestra vida, escogemos eso. Nos encanta, eso amamos. Es como, si tú quieres el amor, yo te traigo el amor. ¿Una cosa así? Algo así, tal vez. Va por ahí, va por ahí. Si tú quieres amor, yo te traigo amor. Es Chantal y Tiago a continuación. Tenemos la votación y las palabras de Neyla Skatinas. Tiago, Chantal, es una diferencia como día y noche con su primera presentación. Sobre todo de Tiago, una seguridad que tenías hoy en el escenario, te lo digo, no tuviste en primer capítulo. Y esto me encantó, lo disfrutaste, lo hicieron súper bien. Para mí era la mejor presentación de noche hasta ahora. De verdad que los lifts salieron todos súper bien, rítmicamente súper bien, juntos muy, muy bien. Una química se nota. Para mejorar, no esperes demasiado, es como, haz un poquito más espontáneo los lifts, porque tú estás preparado, esperando que viene como mental. Sí, sí, está aquí y después no nos digas qué va a pasar, como sorprendernos. Y cuando haces lifts, bajes los hombros, te vas a ver más elegante, porque con hombros arriba se ve un poquito pesado. Pero de verdad que me encantó y les felicito un 7 para ustedes. Gracias. Un 7, entonces, en esta la primera evaluación de nuestro jurado. Bueno, recordemos que tenemos el voto secreto de la presidenta, pero a continuación, voz y voto de Fran. Bueno, si se fueron a ensayar anoche a la casa, obvio que ensayaron el salto. Lo mínimo que se espera es que si viven juntos tengan pasos que uno no sería capaz de hacer ni en la vida, digamos. La pobre chiquita que, le digo, ensaya de 1 a 4 de la mañana, y ellos ensayan todo el día, y toda la noche, y los feriados, y todo. Señor Cuna, ¿cuántos programas tienen que pasar para que usted deje de doblar las canciones? Ah, yo, pero hice menos. ¿Cuánto va a ser el día que no haga nada? De hecho, no me acuerdo. Bueno, revísese, porque ustedes no se acuerdan, y después se revisan, y está, Born, Born, Born to be alive. Y hace la segunda voz también, es maravilloso. Sí. Ojalá que también va a ser la segunda. Oye, bueno, independiente de que estoy completamente de acuerdo con Neylas, sobre el caso de Tiago en la presentación anterior y en la de hoy, quiero quedarme en Chantal. Por favor. Porque Chantal acaba de decir algo que es evidente en ella, que es muy autocrítica, yo me la imagino, yo me la imaginaba en el Bailándola, que se tiene que haber fumado el pobre señor Cuna. Porque ella está, cuando le va mal, se enoja, se pica, y está muy bien. Pero creo que entre la bailarina que yo vi en el Bailando y la que veo hoy día, lo que tú más has mejorado es como intérprete. Antes se te notaba mucho que estabas preocupada de la perfección del paso, y no de el todo. Hoy día eso está completamente cubierto. Te felicito. Chantal, que nos hiciste un trabajo, hay que hacer un trabajo con respecto a eso, que tiene que ver con la cara, con la cara que uno tiene y la cara que uno parece que tuviera. La complicidad entre ustedes dos es evidente. También es complicado estar acá, les tocó un duelo muy difícil. Pero usted lo pidió, a usted le resultó. Usted quería a Valerrot, le tocó Valerrot. Los felicito, chiquillos, pero viendo las notas que he puesto hoy día, van a ser completamente justas, mi nota para ustedes es un 6. 6 puntos. Entonces tenemos 13 parciales, pero vamos a escuchar la decisión de la presidenta del jurado, Karen Conovic. Hola, Tiago. Chantal, preciosa Chantal, estuve espectacular. Me gustó mucho la participación hoy día. Excelente los lifts, las destrezas, ese salto ya encima, siempre se ve muy bien. Y me parece que la cámara estaba bien puesta. Además, estuviste muy sensual. Y esa es la acción extra plus a todo. Todo de negro ahí, con brillo, espectacular. Mi nota, como ya saben, es secreta. Uy, muy bien, tenemos estos 13 puntos parciales hasta el minuto. Sigue avanzando la competencia, ¿qué más podemos decir? Muchísimas gracias, felicitaciones a ambos y que sigan ensayando viernes, sábado, domingos y festivos. Por favor. Muy bien, vamos a...